En M&R Pizzería Artesanal, arma tu pizza familiar con tus 3 ingredientes favoritos por $13 o tu pizza mediana con 3 ingredientes por $6 o pide una pizza especial con ingredientes que incluyen salami, pepperoni, jamón, aceituna, pimiento, champiñones, la familiar por $16 o la mediana por tan solo $10. Toda orden incluye una gaseosa. M&R Pizzería Artesanal, ofrece servicio a domicilio al más bajo costo. Llámenos en Río Bamba al 099-531-4954. M&R Pizzería Artesanal, la mejor pizza artesanal deliciosamente garantizado.